Soy egresada de la Universidad Uniminuto de 2016, hice mis estudios en la sede Uniminuto de Bosa y a continuación les voy a presentar mi jardín. El Jardín Infantil Universo Mágico nació en el 2008, nació por la necesidad que se tenía en el sector por un jardín infantil en donde los niños estuvieran bien cuidados y también aprendieran. Nuestro jardín cuenta con unas instalaciones amplias, con una zona de recreación para todos los niños. Los padres de la comunidad están muy contentos porque nuestros niños salen muy bien preparados para la primaria, además porque están felices y reciben en el jardín calidad de amor y mucha tolerancia. La Universidad Uniminuto ha sido fundamental para el proceso que se ha desarrollado en nuestro jardín. Los procesos pedagógicos, el currículo y toda la parte de documentación la aprendí en la universidad y me ha servido bastante para poder proyectarnos en nuestro jardín. Nuestro Jardín Universo Mágico cuenta con 120 niños y estamos proyectados para en el 2020 colocar nuestro colegio, Colegio Pedagógico, Ciencia y Tecnología que quedará ubicado en el mismo sector y por supuesto contamos con Uniminuto para que nos colabore con toda la documentación y proceso pedagógico para nuestro nuevo colegio. Nuestra institución cuenta con cuatro docentes que están realizando sus estudios en Uniminuto Bogotá Sur. Adicionalmente tenemos docentes que están realizando su práctica del Centro de Operación Kennedy. Quiero invitar a todos los estudiantes de Uniminuto a cumplir sus sueños. No es una tarea fácil, se presentan obstáculos en el camino, pero no es imposible. Así inició mi historia, en el 2008, con muchas dificultades, con muchos procesos, te hacen muchas visitas, pero tú eres capaz, si eres estudiante de Uniminuto allá te han enseñado y vas a poder poner en práctica toda la teoría. Te invito a hacerlo, tú eres capaz y puedes iniciar tu proyecto. ¡Suscríbete al canal!